3, 2, 1, acción Hola chiquis ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Automplay Como verán en el título, mi novio va a estar narrando este maquillaje Y bueno Sin más nada que decir, comencemos con el video. Bueno, lo primero que vamos a hacer es pasarnos esta crema para hidratarnos la cara como todos los días, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está correcto? Pasamos por la frente, por la nariz, por la pera la papada, abajo, los cachetes un poco en el pelo para quitar todo así tenemos una consistencia para que agarre bien el maquillaje, ¿no? Vamos a usar un poquito esta pomada marrón que sería, no sé ¿Cómo se llama eso? Ah, base Hay que poner forma de con los puntos cardinales de los cuatro, ahí norte, sur, este, oeste y en el medio así sería, esa es mi explicación sería, un poquito ahí en el pelo también porque si no, no sé Listo, con un clip, la boca vamos a agarrar el pelo ahí y con una bichita hay otro pelo ahí bueno, ¿estamos bien? ¿Estamos bien en el enfoque acá? Oye con una esponjita vamos a tratar de difuminar esto para que no se note bueno, eso ya sabe ya se habrá maquillado una vez en su vida, ¿no? Supongo que está como de que se borre toda la mancha que tiene en la cara ahí, tuki 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 arriba un poquito un poquito en el cuello también va en el cuello, es importante eso porque si no te pasas en el cuello se nota mucha diferencia entre la cara y el cuello, es como que queda muy negro el cuello un poquito ¿qué estaba diciendo, no? bueno, listo lo importante es mirar el espejo para rodar ahí está, conoce el pelo mover las manos, tuki 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 entonces lo que vamos a hacer es agarrar este cuchuflito que tiene como un palito adentro bueno, ese palito adentro va a tener como un algodón eso va en el párpado del ojo te lo pones ahí como si fuera que le pones manteca al pan un poquito así, va a quedar horrible al principio pero ahora va a saber la magia que tiras primero va a decir, ah, que andaron es pasas ahí ahí pones unas par de muecas no sé por qué, pero bueno, debe ser un truco ahí te pones mira, mira, mira que pareces o es así así basura es esto, pero ahora va a saber la magia de la esponja fulminadora esa así truqui 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 esponja fulminadora esponja fulminadora no me sale la palabra bueno, no importa, se le voy a poner por la descripción van a a proceder a difuminar esponja difuminadora trata de difuminar esto lo que va a hacer es dejar un toque blanco en la piel por lo que estoy viendo un toque blanco ehh que le da un poquito de realismo a la piel porque si no es como muy seca le da un poquito de vida bueno, una vez que pasamos el difuminador esponjénico en la cara listo vamos a usar este tachito que es como un paté pero adentro trae trae como un polvo un paté en polvo esa es la palabra vamos a agarrar el difuminador difuminador sirve para todo para lo que sea, para la cocina para los platos mojas un poquito el difuminador con el polvito mágico truqui 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 ahí arriba una frente ahí, ahí, ahí como todo es todo el mismo proceso pero cambian solamente los productos chicas atención con eso es siempre la misma esponja no hay que cambiarla, eso es lo importante bueno lo que vamos a hacer ahora es agarrar el pincel ese la brocha y el polvito rosa esto es lo que va a hacer para los cachetes para como viste como te avergonzas que te ponen los cachetes de color rosado bueno, esto va a ser un poquito lo mismo te difuminas ahí ves como van tomando colores a piel van tomando forma bueno, lo que va a seguir va a ser otro pincel otro pincelito como ese pero más chiquitito eh y también dos polvos uno color marrón y el otro no sé, dorado, amarillo no estoy viendo bien vas a mezclarlos golpear ahí 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 también un poquito bueno, seguí con el mismo proceso de de pintar la cara de pintar la cara así en forma zig zag ahí, tac, tac, tac arriba para abajo ahí esto es para que le da un poquito de brillo a la cara siempre siempre, siempre darle con la falange con la falange ahí en la nariz ahí va tomando color va tomando forma va tomando con textura esa pintura me gusta me gusta, me gusta bueno, el siguiente paso vamos a agarrar también más polvitos de todos colores marrón, marrón y bueno marrón son todos marrones bueno vamos a agarrar mostrar el producto vamos a agarrar otro pincel más chiquitito y probar el amarillito son todos amarillos ahí está ahí está probamos pintamos un poquito lo que sería más el párpado así pintamos más es un gastadero de plato todo esto de pintarse, ¿no? no te pintas un poquito más ahí esto es para qué no sé pero bueno por algo lo está haciendo bueno nos miramos voy a pararlo un poco porque yo tengo arriba y Gracias. 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 Gracias.